Cuando uno gestiona a la velocidad con la cual se está gestionando para sacar a la Argentina adelante, se cometen errores. Lo bueno es que nosotros, cuando cometemos un error, lo reconocemos y corregimos. Creo que en el caso del correo, me cuesta bastante decir que es necesariamente un error. Quizás sea un error de comunicación, pero lo que intentó el ministro Aguat es cobrar una deuda que hace 15 años que no se cobra y se venía licuando, por la inflación, tratar de cobrarla. Que había 600 acreedores privados que ya habían aceptado ese acuerdo de pago y el único que faltaba, importante, era el Estado Nacional que estaba postergando eso. Era una forma de cobrar lo que no se había cobrado. Habría que preguntar por qué no se cobró en los últimos 15 años y se licuó. Bueno, en esto se avanzó. Pero es cierto, a veces uno en la velocidad comete errores. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, cuando hay algún error, sea de comunicación, sea por falta de transparencia o porque se ve... Bueno, tratar de corregir cuando hay un error, cuando hay falta de transparencia, abrir el juego de la transparencia. En el caso del correo, se ha pedido, ya está en manos de la justicia, todo lo que es el acuerdo. Con lo cual falta ser homologado. El acuerdo no se firmó. Pues una propuesta entre dos partes y todavía tiene que actuar la justicia a ver si el acuerdo es o no conveniente para el Estado Nacional y para los 600 acreedores que quieren firmar y que están esperando que el Estado Nacional se ponga de acuerdo en definitiva con la empresa. Y le pedimos la intervención a la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, o sea que depende indirectamente de la oposición, para que audite todo el expediente, los últimos 15 meses del expediente y también los últimos 15 meses del expediente. Y nos dé su opinión. Con lo cual, si uno tuviese cosas que ocultar, trataría de cerrar el juego. Nosotros tratamos de darle más transparencia.